Mientras en los camarines del estadio Rubén Marcos Peralta, el plantel de jugadores y cuerpo técnico de Provincial Osono analizaba la decisión de la NFP de suspender a los toros de la competencia de segunda división profesional por millonaria deuda de inscripción, 220 millones de pesos, en Santiago la diligencia presentaba un recurso de protección para impedir que se inicie el torneo sin la participación del club Osornino. Emblemáticos jugadores como Miguel Anabalón daban cuenta de su tristeza por los acontecimientos. Yo creo que es una medida súper drástica que a nosotros nos llegó muy fuerte, yo creo que ya tocamos fondo con esto, no se puede hacer más, yo creo que si no se hace cargo alguien que sepa de fútbol, Osornino va a seguir así, la misma posición, o sea, con deuda de plata, sueldo y da una lata porque es una ciudad súper grande y súper importante en lo que es el deporte, el fútbol nacional. Ana Balón lamentó que estos hechos se arrastren por tanto tiempo sin que nadie asumiera una verdadera defensa y apoyo al club local. Llevo dos años acá ya y da una pena todo lo que está pasando porque años atrás se luchaba, se hacían rifas, se hacían cosas importantes y creo que este año nadie luchó por eso, se nos fue las manos tal como lo repito siempre, tocamos fondo ya algo que no se puede dar pie atrás y hay mucha gente que quiere ayudar pero no lo hace, no sé por qué. Yo creo que no se atreven a dar la cara y eso da una pena sabiendo que don Alejandro por un lado fue capaz de tirar el club para arriba pero por el otro los dejó aquí sin fútbol y sin trabajo a nosotros. Lo propio señala el capitán del equipo local, Marco Millape, quien lamenta la situación en que quedarán muchos jugadores. Hay un grupo de jugadores que queda fuera de la actividad con las ilusiones un poco troncadas, así que esperar de que lleguemos a un buen término. No se han hecho las cosas bien durante todo el año y eso significa que el próximo viernes en Santiago no estarían viendo la posibilidad hasta de desafinearlo. Así que la idea es que no pase eso, que la suspensión sí la aceptamos como tal para la institución, pero no que desafine a la institución por lo que significa tener fútbol profesional aquí en la zona. Millape señala que los jugadores siempre han tenido la mejor intención para con el club, pero que más no pueden hacer. Como jugadores es muy poco lo que podía hacer o como equipo, o sea, hacer protestas o cosas así no llegaría a nada. Yo creo que lo ideal sería buscar otro rumbo, o sea, sinceramente si desafilan la institución, desafilan una ciudad, o sea, a mucha ilusión de niños, de jóvenes, de uno mismo que ya estoy terminando mi carrera, de seguir trabajando en el fútbol. Y sin duda que eso es lo que más duele. Creo que esta institución y esta plaza no debería salir del fútbol profesional. Así que esperar de que hoy día hay que pelear para que no nos desafile, nada más que eso, porque ya estamos suspendidos, estamos fuera del campeonato por no pagos imposiciones, por no pagos salud, por no pagos sueldos y por no pagos también de las inscripciones. Otro que lamentaba la situación de Provincial Osono es el técnico Nelson Mores, quien reflejó la amargura del plantel. Estamos bastante tristes por toda esta situación, comprenderá que todos los jugadores estaban muy ilusionados, todos nosotros, el cuerpo técnico, con la campaña deportiva que estábamos haciendo, que estábamos con muchas posibilidades de poder lograr un objetivo importante para la ciudad. Y bueno, esto fue un balde de agua fría para nosotros. ¿Qué es lo que ustedes están esperando ahora en este momento? No, o sea, estamos esperando una, a ver, algo oficial, porque solamente se sabe de que está suspendido el club, pero también con serias posibilidades, perdón, con serias posibilidades de ser desafiliados. Entonces, obviamente, es una situación grave, pero que todavía no es la palabra oficial. Mientras tanto, nosotros estamos acá, hasta ayer estuvimos entrenando, y ahora estamos esperando que seguramente Carlos Massengi, que llegó de Santiago, vendrá con alguna noticia más oficial. Mores señala que el plantel de jugadores siempre ha estado dispuesto a ceder para permitir que el Provincial Osorno siga en el fútbol profesional. En la parte futbolística, estamos ya, nos entrenara, a estar siempre, de hecho, lo demostramos durante todo el año. Estuvimos con muchas dificultades económicas y un montón de situaciones, y sin embargo, con el compromiso que adquirimos hacia la institución, en lo deportivo, que siempre estuvimos dentro de los protagonistas de este campeonato, estuvimos siempre con ese ánimo, de estar entrenando, trabajando y luchar por cumplir el objetivo. Ahora escapa a nuestras manos esto, o sea, ojalá es que se pueda solucionar, y que la gente realmente quiera esta institución de Osorno, me refiero yo, de la provincia, que pueda hacer algo, porque no podemos dejárselo a una sola persona o dos, yo creo que este club nos pertenece a todos, y que entre todos podamos sacarlo adelante. El plantel de jugadores y cuerpo técnico de Provincial Osorno cree que es solo un milagro salva a la institución, y quedaron a la espera de noticias más optimistas. Por su parte, el presidente del club Alejandro Caguac, señaló que, en Santiago, con sus abogados, presentaron un recurso de protección para impedir que se inicie el torneo de segunda división profesional, sin Provincial Osorno, respuesta que se conocerán solo este viernes. Gracias.